Seguimos con más aquí en Zona B Magazine y el Valle avanza con importantes reducciones en indicadores de criminalidad. El trabajo de las autoridades del Departamento contra el crimen continúa con importantes resultados para la región. Así lo reportó la Gobernación del Valle del Cauca al destacar que con estas acciones se han logrado revertir la tendencia al alza de homicidios en el año 2022. Veamos la siguiente información aquí en Zona B Magazine. Bueno, en el Valle del Cauca hemos tenido grandes retos en temas de seguridad en lo que va corrido el año. Contarle a los vallecaucanos que hemos tenido una reducción porcentual del 20% relacionado específicamente con el tema de homicidios en el Departamento del Valle del Cauca. Esto obedece a una articulación conjunta con los organismos de investigación como la Fiscalía y nuestra Fuerza Pública, Ejército y Policía Nacional, donde tenemos grandes logros en el departamento en municipios como Buenaventura, Buga, Palmira y Jumbo, donde hemos tenido un alto impacto en la reducción relacionada con el tema de homicidios. Esto obedece a las diferentes políticas trazadas por la señora Gobernadora en articulación con la Fuerza Pública, como lo es el cartel de los más buscados, y a la colaboración conjunta que ha tenido la ciudadanía en el tema de denuncia ciudadana que es tan importante para esclarecer los hechos. Aprovechar para hacer una invitación en seguir adelante con el tema de la denuncia ciudadana, aprovechar la bolsa de recompensas que está cercana a los 1.400 millones de pesos que nos ha permitido atestar certeros golpes a las diferentes grupos y estructuras delincuenciales en el Departamento del Valle del Cauca, ya sean grupos residuales o grupos delincuenciales organizados que tienen actuar delictivo en el Departamento del Valle del Cauca, con la denuncia oportuna de todos los vallecaucanos que nos permiten esclarecer los hechos y afectar estas estructuras criminales y de esta manera salirle al paso para evitar que sigan delinquiendo en el Departamento.